Espero que el rato que llevamos de Afterward hasta este momento, unos 35 minutos, esté resultando interesante. Y vamos a pasar a presentar este live a los patrocinadores, que en este caso empezaremos por Óscar Nogueras, que es de Translation, pero también patrocinan el evento tanto Les Low, como Flophtory, como SiteGround. Y Les Low, José Merabaños, que hablaremos justo después. Así que vamos a presentar a Óscar Nogueras. Muy buenas, Sergio. Muy buenas. Muchísimas gracias por volver a apoyar esta estabilidad latina en online. ¿Y qué tal todo? Pues bien, aquí andamos, en otro networking de la latina. Y ya son unos cuantos juntos, la verdad. Ya son bastantes, son muchos. Sobre todo en formato digital. Pues, de hecho, tú tienes fama de, cuando hacíamos concursos en los Afterward presenciales. Quedabas finalito y has ganado varios de nuestros eventos. Y eso es porque quienes participaban tenían muy buen pensar de ti y de cómo interactuas en los networking. Con lo cual, si me permites, ¿qué consejos les compartiría a los que nos están viendo ahora mismo en este live para que aprovechen el networking? Yo creo que lo más importante es hacer contacto, es hacer un primer contacto con la persona y no ir a machete a explicarle tu película. Yo creo que la escucha activa para todo y más en un networking es básico. Entonces, a partir de aquí, pues, bueno, pues, te puede salir un compañero, un amigo, un cliente o todo a la vez, ¿no? Que es un poco la gracia, ¿no? Y no sé. Yo tengo ganas también de eventos presenciales, pero tal y como vamos, nos vamos a quedar. De eventos presenciales, que están muy bien. He puesto el primero en calendario. De hecho, creé calendario 2021 ayer, que de hecho vas a ser de los primeros en recibirlo en primicia. Y he puesto un karting al aire libre en verano. Incluso los dedos. Hombre, esperemos que de aquí al verano que viene la cosa esté un poquito mejor, ¿no? Sí, no, sobre todo aire libre, porque no me planteo en interior hasta el 2022, pero al aire libre, cerrando un circuito de carrera con todas las medidas de seguridad, espero que al aire libre nos permitan jugar un poco a los cochecitos y hacer networking. Y para quien no conozca a Óscar Noguera y a On Translation, ¿qué es lo que hacéis y qué servicio ofrecéis? Nosotros en On Translation somos una agencia de traducción y de comunicación multilingüe. Y como te puedes imaginar o como os podéis imaginar, nosotros ayudamos a las empresas en su proceso de internacionalización. Bueno, pues apoyándoles en todo lo que son los servicios de comunicación multilingüe, ya sea traducción, localización, transcreación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué estrategias de internacionalización les recomendaría a los participantes de hoy? Bueno, yo creo que lo más importante es saber en qué fase están, si ya conocen el mercado, si ya están vendiendo en ese mercado, etcétera, etcétera. Y luego hacer una estrategia mixta, ¿no? Porque no sirve una misma estrategia para todas las empresas. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es tomémonos un café virtual y hablemos del proyecto. Y a partir de aquí, pues miremos a ver qué estrategia es la mejor, ¿no? Yo no soy eso de dar soluciones que valen para todas las cosas. Pues si queréis hablar con OnTranslation, sé que Marc estará por las mesas y que aparte tenéis vuestra propia mesa OnTranslation. Con lo cual, quien quiera preguntaros consejos sobre internacionalización, recomiendo encarecidamente que habléis con Óscar, que es todo un gran profesional del tema. Muchas gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias por estar por aquí y espero que sí que nos podamos ver en presencial. Pronto y tanto. Porque desde luego hay muchísimas ganas. Gracias. Entonces, le he pedido a José María Baños que suba conmigo aquí al live, pero también recomendaros que teníais la lista de asistentes y recomendaros encarecidamente que hagáis anotaciones de con Kim Chat Live y Ket Chat Live para que los contactos que generéis y que empecéis en este After Work los podéis continuar post-evento. Muy buenas, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Hacía tiempo que no te veía por mis encuentros. Creo que el primer online contigo en el live. Yo creo que sí. He estado en algún debate, pero de After Work online no he hecho ninguno. Este es el primero que hago, sí, efectivamente. Pues mira, ante nosotros tenemos a todos los participantes del evento. Y era preguntarte, quien no conozca el bufete Leslow, especializado en Derecho Digital, quién eres y qué hacéis exactamente. Bueno, pues nada, lo primero, bueno, gracias por daros la oportunidad de patrocinar este evento. Y nada, contaros que Leslow es un despacho de abogados especializado en el sector digital, básicamente. Ofrecemos un servicio 360. Al final somos como un despacho tradicional, en el sentido de que ofrecemos servicios de fiscal, mercantil, derecho digital, propiedad intelectual, pactos de socios, un poco de todo. Pero digamos que nos gusta decir que nuestro posicionamiento es conocer a los clientes que están en el sector digital. Así es como nació el despacho. Yo me llevo dedicando 20 años a censurar a este tipo de cliente más con presencia en internet. Y por lo tanto, pues eso es un poco el espíritu de la firma, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiero contar. Somos 30 abogados en España, tenemos una red internacional también fuera y nada, un poco eso es un poco el resumen rápido de lo que es Leslow. Gracias. Por cierto, dar las gracias públicamente a Adrián Escabias, que ha sido el primero que acabo de ver que ha publicado en LinkedIn una story precisamente de este live. Con lo cual, muchísimas gracias. Y al resto participante, ten en cuenta, desde móvil, justo ayer iniciaron las stories en LinkedIn y podemos darle caña aprovechándole que estamos en un evento en directo. Con lo cual, os lo agradezco inmensamente si os animáis a publicar una story en LinkedIn. Y quería preguntarte, José María, teniendo en cuenta que no solo por vuestras propias experiencias, que tenéis la experiencia y el sentir y el vivir en este momento de todos vuestros clientes, ¿cuáles son las principales tendencias que está habiendo en esta nueva normalidad? A ver, sí, yo creo que es una buena pregunta. Con todo el tema del COVID, al principio, durante el mes de marzo, sí que hubo un boom con el tema laboral, por ejemplo. Todo el mundo se apuntó, no todo el mundo, pero muchas empresas al carro de los ERTE, por ejemplo, a buscar un poco soluciones para buscar liquidez y hubo un asesoramiento de este tipo. También ha habido mucho asesoramiento sobre negociaciones con arrendadores de local comercial o de oficina, porque claro, todo el mundo se ha ido al remoto. Entonces, los que tenían una oficina, pues se han ido a trabajar a casa y los que tenían locales, pues muchos de ellos han tenido que cerrar algunos o renegociar. De eso ha habido muchísimo. Y ahora digamos que estamos en una segunda fase, donde lo que más estamos llevando son proyectos de transformación digital de muchos clientes que estaban en el offline y se están yendo a lo mejor a loan o a la venta online. Por lo tanto, pues muchos proyectos legales de transformación digital, adquisiciones y funciones también. Clientes a lo mejor que en un momento dado no les va tan bien y están buscando integrarse en otra firma o buscar una fusión o incluso que le propiciara una compra para crecer de alguna manera y buscar sinergias con otras empresas. Y luego también, pues bastantes pleitos, ¿no? Tenemos bastantes reclamaciones de cantidad, porque yo creo que como ha subido mucho la morosidad, pues también es verdad que hay mucho tema de reclamación de cantidad. Y luego, por último, el tema laboral. Pues ahora ha pasado también, aparte de los ERTE, pues lamentablemente también hay bastantes despidos. Claro, hay muchas empresas que a lo mejor ya no les interesa hacer otro ERTE, sino que les interesa a lo mejor. O los que no han pasado por un ERTE, pues ir a un procedimiento de despido o lo que sea. Hay bastante consulta. Luego también ha salido la normativa de teletrabajo, trabajo en remoto. Hay mucha normativa laboral. Hay mucha consulta también. Y eso es un poco lo que más estamos pidiendo. Sí, no, porque precisamente estaba yo pendiente de actualizarme al... Porque llevo 10 años teletrabajando, pero no quita que tengo que actualizarme debidamente. Con lo cual, ¿me permites una consultita de 30 segundos en tu mesa? Claro, Emilia, cuando quieras. No, se pasa una minuta. Eso es lo que es lo que tiene. Pero bienvenida sea porque hay que adaptarse. Con lo cual, muchas gracias, José María, por apoyar este encuentro junto con Fluster y SiteGround. Y nos vemos en tu mesa de slow durante el evento. De acuerdo. Gracias, Emilia. Pues eso. Al resto de participantes, comentaros. Tenemos una media hora aproximadamente hasta el próximo live. Con lo cual, tened buenas conversaciones. Si queréis que creemos una nueva mesa en la segunda planta, os la creamos inmediatamente con una nueva temática. Lo que queráis. Y bienvenidas son las LinkedIn Stories si os animáis. Tened buenas conversaciones y nos vemos en un rato. Saludos. Saludos. Buenas. Llegamos al justo el ecuador de este Afterworld C-Level en el que vamos a comenzar con José Ramón Padrón de SiteGround. Y hasta el momento soy 89 los participantes que habéis entrado a la sala. Muy buenas, Mom. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas, buenas. Cuando yo ahí pasando por la mesa SiteGround estaba por ahí a Wilkins. Estaba Wilkins, sí. Sustituyéndome durante media horita. Y justo que ya te he visto entrando y digo yo, pues, buen momento para que hagamos la presentación de SiteGround. Para que no te conozcan, ¿quién eres y qué haces en SiteGround? Bueno, soy José Ramón Padrón, Mon. Soy el responsable de SiteGround en España, Country Manager. Y, bueno, en SiteGround somos una empresa de servicios de hosting gestionado especializado en WordPress y WooCommerce. Bueno, en cualquier CMS, fundamentalmente. Y llevamos en España desde 2015. Si bien SiteGround es más antiguo, empezó ya en el 2004. Tenemos alrededor de 2.600.000 clientes en todo el mundo. Y, bueno, estamos especializados efectivamente en CMS. La mayoría de los productores de hosting tienen un servicio como más generalizado. Y el nuestro es muy en nicho, muy focalizado. Si me dices, ah, tengo un proyecto con Java, SQL y tal, pues, te diré que no. Pero si tienes un WooCommerce, un WordPress, un Magento, PrestaShop, Joomla, cualquiera de estos CMS, ahí estamos, por lo tanto, un servicio muy rápido, muy seguro y con un muy buen soporte. Hay dos negocios que durante la crisis realmente han sido anticíclicos. Porque antes hemos hablado con María Baños, del Slow, que, claro, muchísimo trabajo porque, claro, mucha incertidumbre legal. Pero, claro, a nivel de negocio, vosotros controláis entre comida e internet porque sois la empresa familiar más grande de internet a nivel de hosting. Que se dice pronto, claro, por vuestros servidores pasa media internet, como quien dice. Con lo cual, si esto se derrumba, vosotros os enteráis. Pero si esto aumenta, como parece que ha pasado durante el post-COVID, también os enteráis. Pero a nivel de negocio, ¿cuáles son las tendencias que estáis detectando hasta este momento y que penséis que va a ocurrir hasta final de año? Bueno, lo que sí estamos viendo es la creación de nuevos comercios electrónicos y nuevas webs. Nosotros lo vemos por una serie de estadísticas que estudiamos cada mes de forma constante. Son muy básicas, que es cuando alguien contrata un producto sin dominio. Eso significa que ya viene de otro proveedor de hosting y está buscando un servicio mejor. O aquellas personas que contratan productos de hosting con nuevo dominio a registrar. Y esas están por encima del 70% ininterrumpidamente desde el mes de marzo o abril. Por lo tanto, es un indicador muy fiel de qué es lo que se está cociendo en internet en este momento. Y para resumirlo, pues eso, la mayoría de las personas están creando nuevos proyectos y nuevos comercios electrónicos. Me imagino porque le han visto las orejas al lobo y no querrán depender únicamente de los modelos de negocio presenciales. Esa es nuestra mayor, bueno, pues en este momento nuestra mayor certidumbre respecto a todo lo que está pasando. Como somos el sector primario de internet, por decirlo así, bueno, hay más proveedores debajo de nosotros, es cierto. Pero a nivel empresa somos posiblemente el proveedor, los proveedores de hosting, este sector, este vertical, al que acuden todas a la hora de tener presencia en internet. Pocas lo hacen por partes, compran los servidores acá, los servicios, de esas ya quedan muy poquitas. Prácticamente todas acuden a servicios de nuestro estilo. Lo hice hace yo 15 años y era un rollo de muchísimo cuidado. Lo hice, lo hice, lo hice en mis días. Pues muchísimas gracias, José Ramón, y nos vemos por las mesas virtuales. Gracias a ti, Emilio, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena, Florín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buena. ¿Florín o Florín? Con perdón. Da igual. No, es que como es la primera vez que te presento en un live de la Latina Valley y, claro, de hecho, lo que ofreces creo que va a gustar bastante. Pero para quienes no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Bueno, yo vengo del mundo de las agencias digitales. Trabajé muchos años en generar tráfico y venta y nuevos usuarios para todo tipo de marcas en España, Italia, Francia, UK. Bueno, empezando con Welling, pero muchos otros clientes que hemos tenido durante estos años. De hecho, más de 500 clientes así más grandes en total. Da igual, que el número no dice nada. Pero lo que he detectado es que hay muchos clientes que, a pesar de que haya una panorama tecnológica muy amplia, desde, bueno, hay marketing clouds y hay herramientas de gestionar sus propias bases de datos muy diversas y muy versátiles y muy, ahora mismo con tecnologías avanzadas como inclusive con inteligencia artificial y cosas así para crear mejores perfiles y encontrar la audiencia adecuada. Luego, dentro de sus equipos de CRM y dentro de su trabajo del día a día, todavía quedan con detalles que no tienen controlados al 100%. Entonces, hace un año creé esta startup que se llama Data Innovation. Cuento con un equipo de cinco personas que vienen del mundo de la agencia igual que yo. Una data scientist, un director tecnológico, personas de ventas que vienen de Chita Digital, en realidad. Pues, somos gente del sector y esto es lo que hacemos. Ayudar a las empresas a maximizar su contacto con los usuarios de la base de datos propia. Entonces, en lugar de invertir mucho en Google como Facebook, que hay que hacerlo y Google y todo y no lo puedes evitar, pues, además, sacar una parte de las ventas de la empresa a través, o sea, más ventas de la empresa a través de la base interna. ¿En qué mesas te podemos encontrar para hablar contigo? La verdad es que no sé bien dónde situarme, me sitúo en la de e-commerce. Porque verdaderamente creo que el CRM es una herramienta muy, muy útil para todos los que contactan con su base de datos. Y e-commerce es uno del principal beneficiario, pero bueno, me situaré en e-commerce, para simplificar. La próxima vez que nos veamos, nos veremos en un live en mi canal, donde enseñaremos a la audiencia a optimizar precisamente este tipo de servicios y de canales. Gracias, muchas gracias. Pues, nos vemos próximamente en mi canal. Sí. Gracias. Hasta ahora, Florian. Hasta luego. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer que no nos vemos desde el último debate, hace un mes y pico. Efectivamente, pero todo bien por mi lado y veo que también por el tuyo. Enhorabuena por el funcionamiento, la gestión y cómo consigues hacer que esto funcione tan bien. Sí, no, la verdad es que estamos de bastante subida y muy contentos y con el calendario 2021 recién publicado, que estamos ahora mismo. Fantástico, me alegro mucho. Pues, para quien no te conozca, ¿qué hacéis exactamente en IPRN? Bueno, IPRN es una red global de consultoras de comunicación estratégica en todo el mundo, con más de 50 miembros desde China hasta Chile. Y nos dedicamos a conectar a expertos en muchas disciplinas y sectores para facilitar la transferencia de conocimiento, promover mejores prácticas, networking y ayudar a nuestros clientes a mejorar el valor de su marca, su reputación, sus empresas y, por supuesto, sus productos y negocios. Y sois una consultora multinacional con sede en muchísimos países, pero controlada por un latino y desde Madrid. Menudo cambio. Entonces, ¿qué os diferencia exactamente de otras redes multinacionales de comunicación del sector? Precisamente eso, que somos, en lugar de una multinacional, somos empresarios con los dueños al frente de nuestras empresas en todo el mundo. Tenemos en nuestra organización más de 50 agencias de consultoras de comunicación desde China hasta Chile. Tenemos desde la más grande del mundo, que obviamente es China, hasta empresas pequeñas. Lo importante en nuestra organización no es el tamaño, sino es el talento. Varias de estas empresas, de nuestros miembros, son las mejores agencias de PR en el ámbito anglosajón o comunicación en el ámbito latino en sus países. Y, bueno, por dar a una pista de cómo funcionamos, pues nuestra estrategia imbatible se basa en generar confianza, en colaborar y en empatizar. Lo que requiere gestionar la comunicación con credibilidad y la credibilidad en estos momentos de pandemia y en un momento tan crítico como el que nos toca vivir, pues se ha vuelto esencial, es una actividad fundamental para mejorar nuestro mundo, para mejorar nuestra vida en general y en el ámbito empresarial para lograr resultados. Como este es el ámbito en el que nos ocupa, pues precisamente la experiencia que tiene nuestra gente, nuestros miembros, nos permite detectar, por poner un ejemplo de muchos que podía poner, pero un ejemplo que viene muy al caso, sobre todo también en España, pero en otros muchos países, porque hasta el país líder en el mundo, que es Estados Unidos, lo está viviendo también con Trump, pero nos permite detectar todas las inconsistencias que existen actualmente a nivel de comunicación en todos los ámbitos, y que lamentablemente son muchas, para lo cual hace falta contar con expertos. ¿Y en qué mesas te podemos encontrar? Yo estoy ahora en la de internacionalización, que tenemos un debate apasionante con varios colegas interesados, y luego me moveré por la de comunicación y networking, marketing, que es un poco nuestra área de expertise, pero en fin, me iré moviendo por ahí, por todas, porque están todas las mesas. Pues nos vemos por las mesas virtuales. Estupendo, muchas gracias. Gracias, hasta ahora Luis. Hasta ahora. Pues, tras el live de Luis, que era el último de esta tanda, y nos queda hablar con Octavio Soler de Instacredit, en el próximo live, comentaros, en el próximo live, después de Octavio, vamos a hacer un pequeño juego, que es que a Octavio le vamos a preguntar con quién ha hablado y qué conversación ha tenido más interesante en el after work, y a quién no mine, hacemos un tipo gran hermano, no lo subimos a pantalla. Y así encadenamos, porque a ese persona que suba, le pongo... Recomienda, y lo subimos al live, con lo cual, el tercer y último live de este after work va a ser en modo juego, y va a ser bastante más, en momento, ameno, distendido, porque ya estaremos cerca del final. Y también comentaros que habrá un post after work en Zoom. A ver, os copiaré ahora la URL de mi sala personal en Zoom, para aquellos que, más allá de las 8 menos cuarto, que es cuando cerramos, si queréis seguir la conversación, tenemos, después de esta sala de remote, tenemos Zoom para seguir la conversación en un entorno más privado y más cómodo. Con lo cual, nos vemos en un ratillo para la última tanda de live, donde habrá ese juego de nominaciones para poder salir charlando aquí delante de todos. Buen networking y nos vemos en un buen rato. Saludos. Llegamos a los 100 participantes que, de los inscritos, en algún momento, habéis entrado en la sala virtual, que 100, como cifra no estaba mal. Y nos queda una media hora aproximadamente de after work. De hecho, este último live va a ser rapidito, porque tenemos para hacer la última presentación a Octavio Soler. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emilio. Bueno, bueno, tenía miedo de que no funcionara todo bien, porque te había mandado un par de mensajitos, pero no tenía respuestas. Seguro que está muy liado en las conversaciones en las mesas. Sí, la verdad, intenso. Pues sí, pues para quienes no te conozcan, ¿quién eres y qué hacéis? Pues bueno, mi nombre es Octavio Soler, estoy basado ahora mismo en Barcelona. Soy CEO y fundador de Instant Credit. Es una empresa que hace básicamente, es un método de pago, de financiación, básicamente para comprar y pagar a plazo, sobre todo enfocado a e-commerce. La empresa la fundé hace unos cinco años y hace dos años y medio aproximadamente fue adquirida al 100% por Grupo Banco Sabadell, con el objetivo de acelerar la transformación digital del banco. Por lo tanto, sigo ahora de CEO, aunque ya no es mía la empresa. Y bueno, seguimos siendo, es un modelo multifinanciera bastante diferencial, porque normalmente estamos trabajando con la financiera del banco, pero también con otras financieras externas. Es decir, nosotros no financiamos, sino que ofrecemos el método de pago a plazos con cuotas mensuales para el comprador, sobre todo en e-commerce. En un proceso instantáneo, 100% digital y digamos adaptado a lo que es un pago o una compra en e-commerce, en el canal de e-commerce. Previamente, pues llevo ya 15 años, sobre todo enfocado a fundar y a gestionar startups o early stages en fintech. O sea, he estado en pagos online, en crowdlending para pymes, etcétera. Perdón. Y es que una empresa, una startup sea comprada por Banco Sabadell, desde luego eso es un espaldarazo y fuerte, con lo cual, por esa parte, enhorabuena, que como buen currículum de emprendedor, ese espaldarazo de la compra a Banco Sabadell es un plus. Pues sí, sí. La verdad es que, bueno, es interesante, ¿no? Porque vienes del mundo startup y luego estoy viviendo lo que es el mundo bancario. Muy bancario, corporativo, de elevado nivel. Y, bueno, y con integraciones tecnológicas dentro de empresas del banco, etcétera, lo cual, pues bueno, es ver el otro lado y es un extra, ¿no?, en cuanto a experiencia. Y te quería preguntar, ¿qué evolución estás viendo? Porque haríamos con el tema de la nueva normalidad, porque hoy está todo un poco loco. ¿Qué tendencia estás viendo tú en el digital lending, esto del crédito digital? ¿Qué tendencia positiva, negativa, qué cambios estás viendo? Bueno, en general, o sea, lo que son digital lending o préstamos digitales, es decir, un sector que está creciendo muchísimo en general, ¿no? Y de cambio, está en constante cambio, ¿no? En lo que hacemos nosotros, que es más, hay varios segmentos, ¿no? Aquí, pero si hablamos de financiación al consumo, está cambiando radicalmente, ¿no? La financiación al consumo tradicional era, tú te vas a la tienda física y compras y con un proceso con papeles y no instantáneo, financias una compra, normalmente de ticket de importe elevado, y ahora mismo todo esto está migrando a procesos instantáneos, 100% digitales y seguros, ¿no? Además, y es un poco donde estamos nosotros. Hay todo este cambio que empezó en e-commerce hace un tiempo y ahora está migrando, nuestro producto, por ejemplo, es multicanal, o sea, el mismo proceso se aplica a una tienda física con una tienda online y está ahora migrando a lo que es la financiación en punto de venta físico. Luego hay otro segmento, o sea, crowdlending está, yo creo que está creciendo mucho en otros países, quizá en España le costó, ¿no? Le está costando despegar, pero va a despegar, con lo cual, pues yo le veo un sector súper interesante y de cambio, ¿no? Y que también está acelerando, ¿no? La digitalización también con el COVID, etcétera, como el e-commerce, ¿no? Sí, yo creo que son aceleradores. Una persona con la que hayas charlado se va a llevar premio, porque antes he comentado que tú ibas a iniciar el juego de final de evento, debamos hacer pequeño encadenamiento preguntando qué habéis conseguido de conversaciones interesantes y qué os lleváis. No para casa, porque ya estáis en casa mucho yo también, pero ¿con quién sería la conversación que hayas tenido más interesante del evento? Es posible que no esté, porque de los 100 estamos ahora mismo justo a la mitad, pero ¿con quién te ha aportado más? Pues, bueno, he tenido varias, ¿no? Pero quizá si tengo que escoger, pues, a Daniel Espejo de Klarna, ¿no? También porque estamos en el mismo sector, pagos... ¿Daniel no está? Daniel. ¿Daniel no está? Dime tu nombre. Ricardo Tallar, pero creo que tampoco está, porque también se... ¿Sí está? Si está, sí está, no se ha ido. No se ha ido, no se ha ido. Ricardo Tallar también ha sido interesante porque hablaba de su caso personal, ¿no? En el de funding y de financiación y ha sido también una conversación interesante. Sí, es que para este juego estamos en la mitad. O sea, Ricardo está en la sala y le he mandado la invitación. ¿Y qué conversación ha sido aquella que más te ha aportado? Con Daniel Espejo al hablar del sector de pagos, ¿no? De pagos online, ¿no? Porque él está metido en el sector y yo también, ¿no? Entonces, también estuve en Trashly, que es una entidad de pagos online también, etcétera. Por lo tanto, una conversación más bien del mercado a nivel europeo de pagos. Vale, bien. Pues muchísimas gracias, Octavio. ¿Y en qué mesa te podemos ver en lo que queda de evento? Pues mira, en la de inversión. Vale. Pues nos vemos por las mesas de inversión. Chao, gracias. ¿Talá, estará? Hasta luego. Vale, pues entonces, a Octavio ya le hemos charlado. A Ricardo le he mandado invitación, pero aunque está en la sala, pero estará tímido. Buenas, Aarón. Tú no eres tímido. Contigo puedo. De eso tengo poco. ¿Conversación que más te haya gustado? Pues a ver, al final, no sé cómo hemos terminado hablando de ciberseguridad, pero después va con Claudio, que estamos ahí, sistemas de validación de DNIs y tal, estamos ahí bastante, bastante entretenidos. Con lo cual, ciberseguridad. Me quedo con el saludo.